¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de nuestra sección dominguil, sección que inauguré hace... ¿Cuánto hace más o menos? ¿Mes y medio? ¿Dos? Tal vez. No sé, pero la verdad es que es muy bien el trato que está teniendo esta sección, que muchos sois los que me pedís alguna entrevista y que os gusta cada vez más. Volvemos de vacaciones prácticamente después de un mes prácticamente sin tener vídeos o medio mes. Y bueno, pues nada, la verdad es que no voy a demorar mucho más para dar la bienvenida al siguiente canal, al siguiente entrevistado. Damos la bienvenida al canal de... ¿Bunny Tunes? Sí, bueno, hola, buenas a todos. Lo primero... Sí, bueno, básicamente mejor dicho es Bunny Tunes, al inglés. No pasa nada por la pronunciación, es algo normal. Lo que pasa es que, claro, pues bueno, es un nombre no muy peculiar hoy en día porque a nadie se le ocurre ponerse Bunny, que es un conejo, ¿no? El típico conejo. Y sobre todo relacionarlo con el mundo de, digamos así, de la animación, de los cartoon y a mí se me ha ocurrido, ¿no? Y simplemente cuando la gente me dice Bunny y se quedan así todo curiosos. Vale, de todas formas, perdona que te corte. Sí. Creo que es una pregunta ahí más o menos similar a lo que estás haciendo la referencia, ¿vale? Vale, no hay problema. Ahora luego, si quieres, la hablamos largo y tendido. Ok, perfecto. Y bueno, pues... Y perdona por mi... No te preocupes. Mi mal pronunciación en esto de inglés. Ah, que va, que va, ni mucho menos, ni mucho menos. En esto del inglés soy un poco no. Nada, hombre, que va. Vale. Sí, sí. Bueno, pues como te estaba comentando un poquito antes fuera de cámara, ¿vale? Son 18 preguntitas. Ninguna así para ponerte ni rojo, ni violeta, ni colorado, ni azul, ni morado. Lo que haga falta. Que te lo pases bien, que esto lo voy a colgar este próximo domingo, ¿vale? Yo te pasaré el enlace para que te lo descargues antes del domingo. Y que, que bueno, que por mí cuando quieras empezamos. Vale, por mí también. Vale, chicos. Ya lo sabéis. Tercer gradito. Bueno, primera pregunta. ¿Cuál es tu nombre real? Mi nombre es real, el real real es Mijaíl. Y ahora te diré por qué. Pero bueno, aquí en España me dicen Miguel. Yo no soy español, es decir, soy extranjero. Y bueno, pues soy uno de los youtubers que así, digamos así, pues hoy en día atreverse siendo extranjero a ser youtuber es diferente aquí en España por la aceptación que tienen. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, soy Miguel. Miguel. Así por el efecto. Sí. Vale, eso te iba a decir porque me había parecido entender Miguel pero no me había quedado claro. Sí, sí, es Miguel, es Miguel. Sí, correcto. En español es Miguel, sí. Vale, perfecto. Eh, ¿de dónde? Por curiosidad, como anécdota. Sí, 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 claro, claro. ¿De qué parte eres? ¿De qué parte? Soy de Alicante. Vale, vale. Pero por el nombre... Dime. Por el nombre, como has dicho... Sí, claro. Ah, por el nombre. Yo soy de Bulgaria. Vale, vale. Perfecto, vale. Sí, sí, sí. Pues oye, tienes un habla de español pero como si llevas toda la vida, ¿eh? Sí, la verdad que... Hombre, sí. Si llevo toda la vida casi aquí. He venido a los seis años en España y tuve la oportunidad de tener una educación. La sigo continuando. Estoy estudiando en la universidad actualmente. Y bueno, básicamente, sí, se me dan muy bien los idiomas. He aprendido muy rápido el español en sí y bueno, pues aquí estamos, ya te digo, comenzando con esto de YouTube y a divertirse un rato uno, ¿no? Es de lo que se trata. Claro, sí. Tal y como está la cosa, la verdad es de lo que se trata. Bueno. Bueno, vamos a la siguiente, ¿vale? Sí, sí. ¿Cuál es tu edad? Mi edad es 20 y me queda muy poquito, muy poquito. Un mes que viene prácticamente para cumplir los 21. Los 21, bueno. Estás ahí y todavía entonces es la flor de la vida. Sí. Vale. Bueno, pues tercera pregunta. Ya con esto nos metemos más en faena en la entrevista. Perfecto. ¿Cómo fueron o cómo son tus comienzos? ¿Cómo fueron mis comienzos? La verdad es que como bastante difícil, aunque muy bien aceptado, porque bueno, básicamente, cuando tú comienzas un canal, en lo que piensas es en, bueno, pues básicamente, oye, pues ¿cómo voy a traer al público? ¿Qué les va a gustar? ¿Cómo los puedo sorprender? Sabes que hay un millón de canales que hacen lo mismo que tú. Y bueno, pues mis comienzos fueron de lo más normal, subiendo contenido variado, que es de lo que, bueno, pues básicamente trata mi canal cuando después hablo de la pregunta, supongo que es esta. Y nada más. Es decir, continuando con esto y nada, fueron difíciles, la verdad. Fueron difíciles. Eso sí. Sí, la verdad es que como siempre digo en toda y cada una entrevista, los comienzos, yo mira, aún así, tengo, estoy camino de 400 suscriptores y para mí... Sí, la verdad que si te estoy siguiendo es... Es muy, muy, muy difícil crecer porque la mayoría de la gente casi siempre ve a los mismos. Pero bueno, siempre hay que intentarlo, que por intentarlo nunca pasa nada. Claro que sí, hombre. ¿Qué me ibas a decir? ¿Que te he cortado? No, no, simplemente era eso, que hoy en día pues el crecer está difícil, aunque depende de cada uno y como yo he dicho en un par de ocasiones, la colaboración y la ayuda siempre son cruciales. Que bueno, pues muy poca gente al precio hoy en día, pero bueno, cada uno. Sí, la verdad es que sí. Yo la verdad es que este tipo de vídeo pues lo hago un poco para que canales pequeños como bien el tuyo, bien el mío, bien cualquier otro canal, pues nos demos un poquito más a conocer y que un poco entre todos nos ayudemos. Es de agradecer la verdad. Bueno, vamos a por la próxima. Pregunta número 4. Pregunta de Gasol. ¿Por qué decidiste hacer este tipo de vídeos? ¿Por qué decidí hacer este tipo de vídeos? Porque siento la necesidad de mostrar a la gente con los, digamos así, con los utensilios que tengo. Soy un poco afortunado por tener un ordenador, digamos así, de última generación gamer, de, bueno, pues digamos que se puede comparar al de otros youtubers, no, tampoco voy a hacer una mención ni nada de eso. Y simplemente sentí la necesidad de mostrar la generación nueva de videojuegos, los gráficos, los gráficos, la jugabilidad, la mecánica y sobre todo pues la diversión que puedes llegar a pasar si consigues ese juego o si tienes la oportunidad de adquirirlo por alguna forma. ¿Qué PC tienes, por curiosidad? Yo tengo una AMD, 8 núcleos, 16 GB de RAM y tengo por ahora, por ahora, una 650 GTX NVIDIA, por ahora, pero me la pienso cambiar con una R295 dentro de un par de semanas o meses, seguramente. Joder, vaya pepino que tiene el amigo, eh, aquí. Pues sí. Yo te la cambio por el mío, que es un portátil aquí un poco... Pero bueno, siendo sincero, he hecho de menos no tener una Play, porque vamos a ser sinceros, hoy en día los canales crecen por las consolas, ¿no? Crecen por el PC. Sí que es cierto que hay muy buenos juegos, se echa de menos muchísimos que no estén, digamos así, en PC, como el The Last of Us, como el Beyond, bueno, ya sabes, ¿no? Es decir, juegos que pueden estar muy bien, pero que a las empresas hoy en día desafortunadamente no les interesa debido a que no ganan dinero porque sale pirata y, bueno, pues no lo hacen. Y como, bueno, pues mi canal es ahora mismo solamente de PC porque no tengo consola, pues espero, digamos así, para las navidades tener una sorpresa y poder conseguir una PS4, sí, que me pueda, digamos así, ayudar un poquito más a crecer. Bueno, pues yo te voy diciendo, si te pillas la PS4, para navidad, eso para cuando puedas, yo en una semanita, no por darte envidia, me voy a hacer con la PS4. Sí, lo vi en el vídeo, sí, lo vi. Sí, lo, sí, lo, joder, tengo la venta hecha polvo, o sea, lo siento por ti. Nah, no te preocupes, lo encajes del oficio. Sí, 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 que eso, me voy a pillar la PS4, si te la agencias cuando puedas, pues yo por mi parte estaría encantado de tenerte en mi lista de amigos. Por supuesto, faltaría más. Vale, pues, bueno, pues, ya habéis visto, chicos, pues, el tipo de vídeo que hace, de todas formas, pasaros por su canal, de todas formas, ya seguimos hablando. Claro que sí. Vale. Quinta pregunta. ¿Tu youtuber favorito sea grande, mediano, pequeño? Bien, tengo pequeño y tengo grande, pero para mí la grandeza no es el número de suscriptores ni la famosidad. Para mí es la sinceridad. No sé si conoces, hay un canal, un canal que aprecio muchísimo, que se llama, bueno, el chaval se llama Razvi. Razvi. Sí, R-A-Z-V-I. Es un chaval, es un chaval que critica sabiendo lo que dice, lo que habla, y bueno, pues, básicamente, como youtuber, o sea, sabe la situación en la que está viviendo, digamos así, la comunidad española, y habla de temas variados, también hace algún que otro gameplay, tiene uno o dos canales más, que bueno, pues, son de gameplay del CS, Go, ¿no? Y digamos así, de otros que básicamente están bastante bien. Pero lo que me llama la atención ese de youtuber, que es que habla siempre desde la sinceridad y nunca esconde nada. Es decir, le da igual que venga el partner y le diga, oye, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Si hace falta, se niega del partner, se abre otro canal y comienza de nuevo. Es decir, ya se lo han censurado una vez y lo volví a hacer. Es decir, ¿y youtuber pequeño? Pues, te voy a ser sincero, George HD. Me gusta mucho su canal. Es un tío que... George HD. Ah, hombre, mi amigo George. Sí, no, sí, escucha, yo estoy en el círculo de ellos, con el 480, con el Conocimiento Cero, Manferville, y bueno, estamos en el circuito, ¿no? Digamos así, en el círculo... Por ahí, en ese círculo también ando yo, por ahí. Claro que no, 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 pero si estamos todos aquí, nos ayudamos, de hecho, tengo colaboraciones con Manfer, estoy esperando a comenzar a hacer un Happy World de estos con Conocimiento Cero, y básicamente, pues, ahí andamos y la verdad que Manfer me gusta muchísimo, más que nada porque se le ocurra muchísimo, muchísimo. Es una persona que yo aprecio porque hace unos montajes increíbles, aunque algunas veces, pues, también falta cortar todos los que dices tú no son tan importantes, pero al fin y al cabo sabe apreciar lo que es la... digamos bueno, para gustos los colores, como digo yo. Sí, no, la verdad que sí. Vale, pues, muy buenas razones y muy buenos amigos. Por cierto, desde aquí, a todos, ya que los hemos nombrado a Conocimiento, a George, a Manferville y a todos los otros que hemos dicho, un saludo para ellos. Bueno, pregunta número 6, y perdón por ratos, pero ya te digo. ¿Con qué grabas y con qué editas? Vale, actualmente estoy grabando con Action Mirilis 1.13, creo que es actual, sí, exactamente esa es la versión, y edito con el Sony Vegas 12, probé el 13, pero vi en foros que no andaba correctamente, o sea, no funcionaba correctamente, y lo desinstalé, instalé el 12, la verdad que tuve la suerte de encontrarlo muy bien, sin ningún tipo de problemas, me funciona perfectamente, cada día estoy, digamos, así aprendiendo a utilizarlo porque tiene un montón de acciones, de cosas, y la verdad que está bastante bien, es un programa que a todos los youtubers que hoy en día entran, no, pues, a este mundillo les recomiendo que utilicen antes que otros, pero bueno, cada uno ya, pues, puede utilizar el que desee. Vale, de acuerdo, muy bien. O sea, Mirilis y Action, has dicho, ¿no? Sí, Action, sí. Vale, la verdad yo no he utilizado ninguno, yo la verdad es que cuando grabo así, por ejemplo, las entrevistas como esta, la nuestra o las anteriores, utilizo el Bandicam y la verdad es que va genial. No sé si te sonará el programa. No, la verdad que no, yo conozco el Shadowplay por la tarjeta gráfica que tengo yo, que bueno, pues es un programa de grabación, pero he empezado yo grabando, la verdad que he empezado grabando con Camtasia, y bueno, pues, no, no vale la pena. Se peta muchísimo, eso es cierto, se peta muchísimo, y bueno, pues, aunque tengas un pepino de PC, cuando dice el programa dejó de funcionar, te da un cabreo, un arrebato, y empiezas a mirar tutoriales de otros programas y asociarte con otros, claro. Sí, la verdad es que sí. Vale, perfecto, muy bien. ¿Pasamos a la siguiente, te parece? Claro que sí, hombre. Vale. Pregunta número 7, y cerca ya del 50%. Muy bien. ¿Motivaciones o qué te motiva a seguir con los vídeos y con YouTube? Muy bien, esta pregunta es una de mis favoritas, y ahora te voy a responder por qué. ¿Motivaciones? Lo que me motiva es encontrar a gente, por ejemplo, como ya te he nombrado hace no menos de tres minutos, gente nueva, nuevas experiencias, vídeos, cosas que te hacen reír, no tanto por el tema de, digamos así, de conseguir algo honesto, digamos, fama, dinero, algo que mucha gente, pues, hoy y hoy en día se crea un canal, y eso es lo que piensa, y es únicamente en conseguir, pues, ya te digo, la satisfacción de llevarte un amigo, de encontrar a alguien que está en tu ciudad o al lado de tu ciudad, encontrarte con él, hacer una piña, una colaboración, y bueno, pues a través de eso ir creciendo y nada, es decir, no se sabe nada en el futuro de lo que puede suceder, es una cosa súper sorprendente, que ya te digo, yo no pensaba que iba a encontrar a gente, y cuando las encontré, dije, madre mía, es decir, qué grande que es el mundo a la vez, y qué pequeño se hace cuando te das cuenta de que hay muchísima gente que, bueno, pues, que quiere colaborar contigo, quiere crear gameplays, conocerte, y no por el simple hecho de que, bueno, pues, me asocio contigo porque sé que si tú tienes más subs que yo, pues voy a sacar más beneficio o menos beneficio de ti. Ya, entiendo. Sí, el ser, el tener una amistad, por así decir, fuera de si quieres dos pesetas más que cualquier otra cosa. Sí, el dinero, para mí el dinero, la verdad que no vale absolutamente nada si no hay una amistad, si no hay una colaboración, y es lo que dije en muchísimas ocasiones y lo sigo repitiendo, es decir, vosotros o todos los que quieran venir aquí a YouTube, o lo tienen muy claro, que de esto van a vivir y son la puta máquina porque saben trolear, porque saben dar algo que mucha gente no sabe, es decir, eso también es un don, o la verdad que aquí vienen porque es un hobby, porque, bueno, pues, sin contar que tienen estudios y tal, pues aquí se lo pasan de pipa, no hay más. La verdad es que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero totalmente. Sí, hombre, eso es lo que queda. Sí, sí. Bueno, pregunta número 8. Vamos por el 47%, por así decir. Muy bien, hombre. Tu futuro con el canal, ¿cómo te ves con él? Mi futuro con el canal, bien. Después de que pasen los exámenes en septiembre, porque actualmente, bueno, pues, esta semana tengo uno. Recuperaciones. Sí, recuperaciones de universidad, actualmente de Derecho, estoy estudiando Derecho. Sí, sí, bueno, pues, hombre, hay que buscarse las castañas en el futuro y supongo que es una carrera bastante estable, hay memoria, hay memoria, eso es lo bueno. Y ya te digo, una vez que pasen, pues, tengo muchísimas ganas de empezar nuevas series, de empezar seguramente algún que otro sketch, porque me gustaría muchísimo aprender y estoy ya empezando a informarme en el tiempo libre que tengo. Y, bueno, pues, intentar también traer un poco de comedia al canal. Ya no va a ser solo gameplays o videoblogs, como sabes, que te he comentado antes del, digamos así, de la entrevista, sobre temas actuales de YouTube, que a muchos de nosotros, los youtubers tanto grandes y pequeños, pues, de una medida u otra nos interesa y nos afecta. Y ya te dije, pues, traer un poco más de comedia, un poco más de diversión y que la gente, pues, vea que no es un canal solamente de gameplays y que es algo monótono, como los 400.000 que hay. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que el tema gaming, la verdad es que hay mucho canal. Exactamente, y para destacar es difícil. Sí, sí, la verdad es que sí. O bien no haces que se salga fuera de esa normalidad, por así decir. Sí, no, sí, de hecho, de hecho, perdón. Sí, 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 no, sí, perdón. No, no, bueno, de hecho, como te iba diciendo lo que estoy hablando el otro día con un compañero por Skype, es el tema de que hoy en día, si quieres de verdad triunfar, creas un canal, Call of Duty, sin ir más lejos, Black Ops, de PS, porque, bueno, de ordenador es pésimo, la verdad es que aunque la gráfica sea muy buena, pero jugar con teclado no vale la pena. Lo digo yo ya porque no. Y si tienes PS3, PS4 con una capturadora decente, tampoco hace falta que tengas una capturadora de alto standing, pues empiezas a grabar tus partidas medianamente, si sabes editarlas, vas subiendo Call of Duty y ves como la gente, aunque haya también 200.000 canales, pero ves que el tuyo va a destacar también, por el simple hecho de que tú juegas, pues, ya te digo, un FPS y también, pues, Minecraft, es decir, es también, o sea, son los dos extremos. Y yo estoy harto de ver muchísimos canales con Minecraft que simplemente llegará un, porque hay que ser realista, llegará un día y no va a ser muy lejos ese día en el que haga el reloj, clic, se acabó. Y Minecraft va a decaer y toda esa gente que ahora mismo está de competencia, como no meta variedad en su canal, se va a ir al traste. Y eso es la realidad y nadie lo quiere ver. Sí, además que sí. Yo, con todos mis respetos, pero yo, por ejemplo, Minecraft, yo lo he intentado jugar una vez, pero... Igual que yo. Pero ese mundo de pixel y pixel y pixel y no me gusta. O sea, no... Sí, sí, no, no, la verdad que hay mucha gente... Dime, perdona, perdona. No, que iba a decir que... No es que lo odie, pero no me... No lo encuentro, digamos, el sentido o ese punto que a mí me pueda aportar. Entonces, pues yo por mí y por todos mis respetos a toda la gente que le guste Minecraft, pero que el que siga con ello, pues mira, que siga adelante, que le guste, pero yo, por ejemplo, en mi canal no van a encontrar Minecraft, por ejemplo. O sea, es como se dice. Antes, sí, claro, claro, exactamente. No, si yo también pienso en lo mismo, de hecho, yo intenté hacer un vídeo en inglés porque, bueno, yo sé varios idiomas, es decir, entre el mío. Y intenté socializarme con Minecraft, empecé, pero es algo que no puedo. Es decir, yo cuando juego Minecraft no me veo continuando. Es decir, no puedo hacer una serie como hacen otros youtubers. No puedo porque, aparte, es decir, no me va. Yo siento la necesidad de jugar, pues, acción, diversión, aventura. No cubitos. Y perdona otra vez, como tú has dicho, para toda la gente que le guste Minecraft, no quiero que se sientan ofendidos con este comentario. Pero por el simple hecho de que, vamos a ver, cada uno está hecho de una pasta. Y hay que también ser conscientes de que el 72%, 75% de la gente de YouTube son niños de entre 12 y 17 años que les encanta el Minecraft. Yo lo veo perfecto. Cada uno puede hacer lo que quiera. Pero tenemos que tener en cuenta que detrás de Minecraft hay muchísima más diversión y muchísimo más contenido que vale más la pena que incluso el Minecraft. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ya después de rajar sobre Minecraft y demás y ponerle un poco ahí verde, como mi camiseta, vamos a seguir con la entrevista. Que nos vamos un poco del tema, ¿vale? Sí. Pregunta número 9 y ya que el 50% de la entrevista. ¿Videojuego o saga favorita? ¿Videojuego o saga favorita? ¿O las dos? ¿O las dos? Bien. Voy a decirte la verdad. Yo soy muchísimo, muchísimo, y te voy a dar las razones de Assassin's Creed. Ese fue el primer... La primera saga, no, te lo digo muy sencillo. Ese fue la primera saga, el primer juego que jugué en PC. Yo tenía un Pentium 4. En aquellos tiempos que salió el Assassin's Creed 1, con el Atalaya, que, bueno, pues con el primero, que ibas con el caballito por la ciudad, que te recordaba básicamente, ¿no?, a los templarios y todo eso. Entrabas en la iglesia, había guardias, todo eso, bueno, pues... Me gustó muchísimo la temática, y sí es cierto que Assassin's Creed ha ido mejorando, pero bueno, en el Black Flag, tengo que hacer una pequeña crítica, aunque me guste muchísimo, es la saga favorita. Han dejado de lado muchísimo Assassin's Creed, y se han fijado demasiado en los detalles del piratismo, digamos así, ¿no?, del mundo... del mar, ¿no?, digamos así. Y se han dejado muchos detalles del Assassin's Creed, y bueno, pues espero que con el Unity, que sale dentro de un mes y pico, que sea más diferente, y que, bueno, pues yo voy a estar allí, seguramente, si no es para PS4, que va a ser para PC, voy a estar ahí grabándolo a tope y jugándolo, y divirtiéndome como un niño pequeño. Pues mira, si coincidimos en plataforma... Sí, claro. ...en un futuro, no descarto de hacer una colaboración contigo... Claro que sí. ...o un asesino o cualquier otra cosa. Sí, hombre, sí. Porque, como dices, yo sabes que soy muy fiel, seguidora a la saga. De hecho, bueno, has visto... Sí, claro, claro. Creo que ahora has visto mis figuritas, tengo también una sudadera que me regalaron mis amigos. O sea, soy... O sea, soy un maníaco a tope. Ah, soy un maníaco a tope, ¿no? Vale, pues... No, a mí me encanta Assassin's Creed, y la verdad que, aunque Ubisoft se está siendo bastante criticado, ¿no?, por todas estas acciones, todos estos, digamos así, juegos que hacen, se lo han currado muchísimo, pero bueno, pues siempre hay que tener el lado bueno y el lado malo de todo, y ya vuelvo a repetir que Assassin's Creed es, para mí, una de las mejores sagas. También está Ryzen, que es la que, bueno, pues estoy también grabando. Ryzen 1, Ryzen 2 y tal. Pero nada como Assassin's Creed. Nada como Assassin's Creed en tanto al combate, los gráficos, el lenguaje se moderan bastante, no hay insultos, también es un poco así castellano, digamos así, ¿no?, antiguo, que atrae la atención y todo eso, pues, son detalles que muchísima gente no se fijan, pero cuando juegas es lo que aprecias de un juego, porque al fin y al cabo tú eres un gamer. Y es algo que, no, pues, está en tu sangre. Yo, la verdad, y voy a hacer una puntualización con respecto a la saga Assassin, como buen toledano que soy, o sea, sabes que Toledo, si no lo has visto, te digo, está rodeado por murallas, si era antiguamente... Sí, sí, he estudiado historia... Medieval, pero a tope. Yo, de hecho, no sé, o tengo a lo mejor sangre por ahí medievalesca, hablando mal y pronto, o lo que sea, pero yo lo que es la parte del medievo y batallas de espada y demás, eso me encanta. Y yo, la verdad, es que es a esto a lo que me refería. Estoy esperando que en alguna Assassin's Creed, aparte de que en el 2 se hicieron... sacaran una parte de Navarra, de España, pero me gustaría que en uno como que hicieran un poquito más de hincapié sobre la parte medieval en general de España, porque, no sé, pienso que le daría mucho más a la franquicia y al juego. Cierto, es cierto, es que experimentar con bastante, digamos así, diversidad... Ahora mismo creo que el Unity está ambientado el 90% en Francia y la verdad que lo veo bastante bien, porque Francia para mí es uno de los países más bonitos que hay, no hay que esconderlo, y la verdad que ahí lo han ambientado bastante bien y yo creo que van a sacar lo que es el Assassin's Creed nuevo, va a ser un éxito. Y yo ya te digo, yo voy a estar ahí para descubrirlo. Yo, de hecho, ya tengo reservada la edición para que te hagas una idea. Tengo reservada la edición Notre Dame, así que ya la enseñaré en su día. Así que, bueno, vamos a seguir, que siempre nos vamos por las ramas, Juan Carlos. Nos vamos por las ramas. Bueno, vale, nos quedamos con Assassin, con la saga favorita. Claro que sí. ¿Tu vídeo o juego del que te sientes más orgulloso en el canal? Pregúntale. Vale, mi vídeo o juego con el que me siento más orgulloso. Bueno, pues no sé si conoces a un videojuego que va a salir bastante, dentro de muy poco, bastante nuevo, que es uno de conducción. Yo me gustan también muchísimo los de conducción y se llama The Crew. Es decir, la creo, digamos así, tu grupo de amigos. Y a mí, de hecho, es un vídeo que grabé la semana pasada y me encantó, me encantó porque vi que, bueno, pues también otras empresas, no solamente la típica de EA Games, puede también hacer juegos de coches. Y la verdad es que es un... Me lo ocurrió muchísimo ese vídeo. Salió mal por razones de que, bueno, pues... Sabes que tú cuando haces un vídeo, lo que haces es la parte de grabación, ¿no? En el vídeo jugando, que muchas veces faileas porque dices tonterías mientras que juegas. Y es mejor separar el juego del audio, ¿no? Entonces yo lo que hice fue grabarlo, grabar el audio y la música. Que es otro tema también, escoger música sin copyright, que ya sabes tú los problemas que hay. Es un problemazo. Más de un problema he tenido yo. Y lo junté todo, salió perfecto, lo subí a YouTube, pero de tantas críticas que hubo por el vídeo, porque la verdad que no fue bastante bueno por el sentido de que me repetía mucho, aunque el tema fue muy bueno, que hablaba de la comunidad española en YouTube, básicamente. Y decidí, pues, volver a borrarlo y a reeditarlo. Y simplemente dejé lo que es... Lo hice más pequeño, más corto, para que no fuera tan pesado. Le metí música, o sea, hice como un mix de música, porque, bueno, pues, con el Sony Vegas puedes... Las ondas, sabes, que se pueden mezclar, ¿no? Sí, sí, sí. Y básicamente lo que hice fue mezclar una canción con otra en el medio o en la final, cuando acababa la canción, se unía a otra. Y creo que quedó bastante bien y, bueno, pues voy a intentar desarrollar esa, digamos, esa habilidad que tengo para el futuro. Creo que puede ser crucial. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que es un... Es algo que puedes llegar a explotar. Sí, no, la verdad es que sí. Y nunca sabes por dónde puede salir el... Y sobre todo, si se te da bien, pues mira, mejor que mejor. Hombre, claro, por supuesto. Y yo, como siempre he dicho, yo no tengo ningún problema. Si alguien tiene curiosidad por saber muchísimas cosas que yo sé, pues que contacte conmigo por Skype, por las redes sociales, por YouTube, me da igual. Simplemente que yo les puedo enseñar lo que sepa. Es decir, no hay ningún problema. Para eso estamos aquí, para ayudar. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pregunta 11, ¿te hace? Sí, claro. Vale, pues vamos a por ella. ¿Por qué SNIC al canal? ¿Por qué Bunny Tanks? ¿Lo he dicho bien? ¿Por qué Bunny Tanks? Pues una de las cosas, si lo has dicho bien, una de las cosas es porque yo de pequeño veía mucho la serie de... No sé si sabes, no sé si conoces, la de cartoons, que salía la familia de, digamos así, Bugs Bunny con el remolino este, ¿cómo se llamaba el...? ¿Task? El Task y salía también el conejo Bunny pequeño, ¿no? Tal y salía la fila entera. Y yo la verdad que era muy aficionado, de hecho no me perdía, me recuerdo perfectamente cuando televisión española no estaba tan, bueno pues, digamos así, mezclada, ¿no? Estaba, o sea, estaba ordenado y siempre los sábados por la mañana daban dibujos animados y yo pegaba la televisión y siempre se me quedó también, digamos así, la imagen del conejo comiendo una zanahoria y riéndote, ¿no? Y la verdad que me ha gustado bastante y también pues, no voy a esconder que quise un nombre que atrayese a la gente, un nombre divertido porque muchísima gente se pone por ejemplo Pepito Pérez y yo pues, básicamente cuando voy a YouTube no voy a buscar Pepito Pérez, voy a buscar por ejemplo, no sé, ahora mismo no sé, pero bueno, un nombre más divertido que te pueda pues, digamos, situar mejor. Perdona que te corte, buscando un poco la originalidad para el canal. Exacto, porque hay muchos nombres de canales que bueno, pues aparte de no ser originales se copian, intentan copiarse consiguiendo una fama que ya está más que consolidada, pues intentando, ¿no? aprovecharse de esa fama. Algo que yo no aprecio, pero bueno, cada uno. Vale, pues muy bien, la verdad es que sí. Bueno, te voy a hacer una última pregunta dentro del bloque, digamos, de YouTube. De acuerdo. Y la siguiente, nos metemos un poquito más en tu parte más íntima. Ok. Vale. Como ya te dije al principio, tampoco van a ser cosas... No, venga. Te he informado ya, me he visto bastante. Vale, vale. Bueno, pregunta número 12, aconseja o da un consejo a otros YouTubers que empiecen mañana. Bien, antes de nada, esa pregunta me gusta bastante. Yo no soy el mejor para dar consejos, pero bueno, ya que estamos, pues desde mi punto de vista y mi experiencia, aunque no es mucha, pero bueno, me gustaría decirle a toda esa gente que si quiere comenzar un canal de YouTube, para mí lo primero que tienen que hacer es plantearse por qué lo van a hacer, si quieren continuar con esto, si lo hacen por afición, si lo hacen por algún tipo de propósito, algún tipo de meta, y sobre todo que sean originales que busquen de qué masa están hechos, porque cada uno pues tiene una cualidad y solamente hay que trabajarla, porque nada, en esta vida te lo regalan, es decir, todo se puede hacer, nada es imposible, podemos aprender todos de los demás y nada más, simplemente es eso que encuentren la originalidad, que suban mucha variedad, que no se queden estancados solamente con digamos una o dos series, porque cuando se acaba esa serie tu canal se acaba y nada más, es decir, todo esto pues hay que tenerlo muy en cuenta y divertirse, sobre todo divertirse porque si no te diviertes haciendo esto, no hay sentido de estar en YouTube, sin diversión pues no. La verdad es que sí, pues yo, mira, ya que estamos un poquito con esta pregunta, el consejo a otros youtubers que puedan empezar, con respecto a todo lo que has dicho del que busquen la diversión, originalidad para sus vídeos y demás, yo le voy a añadir, como ya he dicho en más de una, el que sea constante, el que sea... Sí, bueno, eso ya se da sobre, digamos así. Sí, sí, pues eso, que el que sea constante, el que su... lo que está haciendo que le guste, que no sea solo porque alguien le diga haz esto, sino porque sea algo que le guste a él. Sí, totalmente cierto. Ese es un poco de las 10 entrevistas que puede que haya hecho contigo, más o menos 10, 11. La verdad es que resumen de todos los consejos se puede decir todo esto. Exactamente. Bueno, perdón. No te preocupes. ¿Entramos en el bloque personal? Sí, por supuesto. Ningún tipo de problema. Vale, perfecto. Pregunta número 13, con ella la de la mala suerte. Equipo de fútbol, baloncesto, deporte en general. De lo que sea, ¿no? Sí. Vale, pues equipo de fútbol favorito. Yo soy del Madrid. Ahí ya nada. Bueno. Digo, voy a ver si lo adivino. No, no, pero te lo digo, yo soy del Madrid en el sentido que me gusta cómo juega, pero mi deporte favorito es el tenis. Soy muy amante del tenis. De hecho, no voy a esconder que cuando juega uno de los tenistas más famosos de mi país, es el único famoso que tenemos. Por suerte, mi país es pequeño y nos decantamos por uno. Cuando él juega, pues yo estoy pegado a la televisión porque, bueno, pues ha conseguido algo que muchísima gente no ha conseguido, plantarle cojones a los grandes. Y yo soy un fan loco del tenis y después está también el ciclismo. El ciclismo que, bueno, pues actualmente está la Vuelta Ciclista de España y aunque no tenga mucho tiempo, pues siempre intento dedicarme también a despejarme un poco salir a montar en bicicleta y todo esto, pues asociado al deporte, claro. Vale, o sea, que eras deportista. Deportista a tope, sí, sí, a tope. Vale, muy bien. Vale, pues vamos a por la pregunta número 14. Ok. ¿Qué hace Bunny o Miguel en su tiempo libre? En mi tiempo libre. Fuera de YouTube, fuera de renderizar y demás. ¿Qué hace? Bueno, esa es una buena pregunta, aparte de hacer deporte, me gusta bastante leer sobre, digamos así, noticias, digamos así, fuera de YouTube y todo eso, me gusta leer noticias en periódicos. Aparte por la carrera que estoy haciendo, me obliga, porque, bueno, pues tengo que estar informado de leyes nuevas que salgan, porque, bueno, pues es parte de ti. También soy un poco defensor, no quiero que nadie tampoco lo vea mal, soy defensor de los derechos humanos. Yo considero que una persona pues básicamente tiene que tener claro cuáles son sus deberes y derechos y sobre todo que sepa defenderlos y, bueno, pues salir con amigos también, ir al cine, a la playa y todo lo que, no, pues una persona normal hace en su día a día cuando tiene un poquito, un poquito de tiempo libre y descansar sobre todo. Ver la tele, una película que te, no, que te anime o que te haga llorar según el momento, según la ocasión y, y nada, pues pasarlo bien. Vale, muy bien. Pues ya conocemos un poquito más de Miguel, ¿no? Sí, eso es, Miguel. Vale, pregunta número 15. La niña bonita. Canción número, uh, canción número, sí, esto yo bueno. Sí, sí, no pasa nada. Canción favorita. Mi canción favorita, mi canción favorita es If I Lose Myself Tonight. Es la de Alessio. Es un DJ y, bueno, pues es una canción que tiene un doble sentido porque trata también de la persona que, bueno, pues se pierde porque es una persona que, que muchas, muchas ocasiones de su vida no sabe lo que hacer, está perdido y también, pues trata un poco de, digamos así, de las emociones de la vida. Entonces, es una canción que me gusta muchísimo. También le ponen un poco de lírico y también un poco, un poco de música electrónica y, bueno, pues combina un poco de las dos y me encanta. Es una canción que a mí me hace, yo cuando la escucho me vuelvo loco. La verdad, me encanta. Al principio cuando habías dicho el título, no, digo, no me sonaba la canción, pero luego ya cuando has empezado, es decir, que es, ya me has centrado en ella. Me has centrado en ella, ¿no? Vale. Sí, 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 sí. Vale. Bueno, pregunta número 16 y estamos casi acabando, quedan dos. Muy bien. Vale. Claro. ¿Qué época del año te gusta más? ¿Qué época del año me gusta más? ¿Invierno? ¿Verano? ¿Vaera? Depende para qué, digamos así, pero la época que más me gusta es el invierno. Es el invierno porque esa es la época en la que, bueno, pues, aparte de tener menos exámenes, que, bueno, pues a mí me beneficia, aparte de que, bueno, pues no voy a esconder, hay eventos. Aquí en Murcia, yo, bueno, como he dicho, soy de Alicante, pero es un pueblo al lado de Alicante. Aquí en Murcia se hace una de las grandes, digamos así, grandes eventos de España que es la Murcia Land Party. No sé si has oído hablar de ella, puedes consultarla, te lo recomiendo, te va a gustar muchísimo. Y, bueno, pues es una época en la que, aparte de eventos, te lo pasas bastante bien, ver llover aquí, lluvia, aunque, bueno, poca, por la región que estoy, ¿no? Yo nieve muy poca y es, digamos así, el periodo del año en el que más me gusta, ¿no? Más me siento cálido en mi casa y en mi ambiente, digamos así. Más centrado en mis cosas. Bueno, pues no sé si lo sabrás, pero he estado yo por ahí, por Murcia, hace 10 días. Ah, pues no, que va, que va, de hecho, cuando me fijé en ti fue hace no menos de 15, 20 días y porque, bueno, porque te retuiteo, creo que fue George y bueno, pues dije, voy a pasarme por el canal y cuando vi que hacía ya entrevistas y estuve todo un día mirándome tus entrevistas porque ese día no me apetecía grabar, no, no, en serio, ese día no me apetecía grabar y yo tengo una política, es decir, no al sub por sub y no grabar si no quieres, es decir, no grabes si no quieres, si no te sientes bien, no subas un vídeo por cumplir, que hace muchos youtubers, como digo, y nada, me vi todas tus entrevistas, sigo viendo las que hiciste el día pasado y nada, pues ya te digo, pasar un buen rato. Bueno, pues me alegro que te gusten las entrevistas. La próxima vez que estés por aquí, oye, pues tú avisas y un placer. Hombre, claro, ya que te tengo por Twitter, pues te envío un tweet o si vienes tú, por ejemplo, por Madrid, que yo a mí me pilla. Seguramente vendré por Madrid, sí, seguramente. Pues si vas y yo, a mí me pilla, no tengo nada por ahí, evidentemente. Claro que sí. Pues si quieres, nos tomamos una cerveza, una Coca-Cola, lo que salga. Claro que sí, por supuesto, por supuesto, lo que haga falta, eso se planea. Vale, perfecto. Pregunta última que te hago y la siguiente te la dejo a tu gusto. Ok. ¿Héroe o heroína favorito? ¿Héroe o heroína favorita? Superman. Vale. Y Clark Kent. Dos. Superman y Clark Kent. Es decir, muchísima gente, bueno, pues asocia a Superman con Clark Kent, superpoderes, ¿no? Son dos personajes a la vez tan iguales y a la vez tan diferentes. Combina uno la fuerza y la inteligencia y el otro, pues digamos así, el poder. Y yo pues me identifico muchísimo porque soy una persona que es súper activa, es decir, hiperactivo. Me gusta muchísimo hacer muchísimas, no, actividades durante el día, no puedo estar quieto, siempre tengo que hacer algo, no me canso. Y me gusta mucho ese personaje, ya te digo, tanto Clark Kent como Superman porque los veía desde hace muchísimo tiempo, muy pequeño y pues es una afición que se ha convertido para mí. Es decir, creer, hostias, qué fuerte que está, ¿no? Y todas esas cosas. Sí, sí, bueno, pues muy bien. Y bueno, pues ya Miguel, como te he dicho, Bunny, no sé cómo prefieres. Como tú prefieras, para mí es... Bueno, pues yo te voy a llamar Miguel a partir de ahora. Perfecto, sí, claro, por supuesto. Y como te he dicho hace un momentito, última pregunta, te la dejo totalmente para ti. A mí no, como siempre digo, pero porque yo me he suscrito a tu canal hace un momento, la verdad. te voy a ser sincero. No hay problema, ya ves tú, no hay problema. Porque la verdad, no te conocía lo primero. Además que te voy a ser sincero, no te conocía, no conocía ni siquiera tu canal. Y la verdad es que me habías pedido pues la entrevista hace pocos días. A mí me sorprendió que me la aceptaste, me sorprendió porque digo, tendrás muchas peticiones y más en verano cuando la gente está más desocupada. Y la verdad es que para mí poder ser entrevistado en tan poco tiempo de haber exigido la entrevista es un placer, la verdad. Y bueno, pues se agradece, la verdad. La verdad es que es lo que has dicho, pues sí, tengo varias solicitudes. Me he estado poniendo en contacto con ellos para ver cuando podían. Unos me han dicho que unos no podían hoy, otros no sé qué. Pues mira, y he visto la oportunidad y digo, mira, si puede bien, la hago hoy y perfecto. Claro que sí. Y todo ha salido rodado, así que mira. Bueno, como te estaba diciendo que yo me he suscrito a tu canal hace muy poquito, la verdad. No suelo estar siempre, ver casi siempre, quiero decir, perdóname, quiero decir que casi todos los días no estoy porque estoy trabajando actualmente, termino el día 14 de trabajar y casi siempre, voy a decir casi siempre, suelo pasarnos por los canales, o sea que a partir de ahora tengo un canal más que visitar, sobre todo. Bienvenido eres. De parte de quien eres, de George, porque a George le llevo conociendo casi desde que creé el canal y me ha dado un apoyo moral y de todo en todos los aspectos. Así que me pasaré más asiduamente por tu canal y como te he dicho, di al resto de gente por qué tiene que pasar por tu canal. Bueno, pues antes de nada yo voy a cambiar un poco, digamos así, el guión, el guión de esta pregunta, me encanta la pregunta, no me voy a centrar tanto en mí como en la persona que me ha entrevistado, bueno, que me está entrevistando y bueno, pues voy a decir un poquito de mí, muy poco, pero me voy a centrar más en ti porque es lo que me interesa y bueno, pues también, digamos así, introducir variedad en la entrevista, ¿no? Yo no tengo que convencer a nadie porque se tiene que pasar por mi canal, cada uno es libre de hacer lo que quiera hay muchísimos canales en YouTube, si les gusta bien, si no, encantado de haber conocido a una persona más, de haber visto que me ha dado un like, un dislike, no hay problema, es decir, no va a cambiar el modo en que yo suba mis vídeos, los edite, la emoción que les ponga, el saludo que cree, nada, es decir, no pasa nada, el que se quiera unir al grupo, bienvenido sea, siempre hay sitio para uno más como yo digo, siempre va a haber sitio para una personita que se quiera meter en este mundillo y conocer más gente y bueno, en la segunda parte de esta mini, digamos así, pregunta, me quiero centrar en la persona que me ha entrevistado, la verdad que para mí es un honor pertenecer, digamos así, en esta, en esta entrevista o a esta entrevista, a esta sección de entrevistas y es una oportunidad que muchísima gente deberíamos de apreciar y yo estoy seguro que todos los que, bueno, pues hemos sido entrevistados y estamos siéndolo y seremos entrevistados, lo apreciaremos, es un placer poder estar contigo, la verdad que eres una de las pocas personas que te trata con respeto, que te trata de tú a tú, no se cree tan grande o ni absolutamente no sé qué grande, es decir, humildad, sobre todo humildad, para mí es un placer, vuelvo a repetirlo, aunque me repita, perdonadme, es lo típico y ya te digo, es la oportunidad de conocer a más gente y yo te invito a cuando quieras, si tienes un juego de PC y quieras explotar y pues por supuesto, digamos así, jugarlo, yo te invito a hacer una colaboración, pasar un buen rato, yo lo que puedo ofrecer es diversión, yo lo que puedo ofrecer es buenos momentos, compañía sobre todo y bueno, pues también decirle a toda la gente que nos está viendo ahora mismo, que nos va a ver, que bueno, pues que se pasen por su canal porque vale muchísimo la pena, tiene muchísimos vídeos, muchísima variedad, series muy guapas, muy bien comentadas, como habéis podido oír y bueno, pues apreciar, muy pronto se compraba la PS4, hay algo que apreciar, envidia por lo de Assassin's, no pasa nada, estaré muy atento a ver cómo son los gráficos de la PS4, soy un maniaco, digamos así, de la comparación entre PS4 y PC, porque bueno, no lo voy a negar, es decir, es algo que, hierve en mí, y bueno, pues decir, vale la pena la persona que os entrevista y nada más, muchísimas gracias a todos, espero ver vuestras entrevistas, porque creedme, las seguiré viendo, independientemente de que esta sea la mía, espero que bueno, pues encontremos a más gente nueva que se quiera unir a este mundillo y sobre todo, divertirse, no hay más, es decir, la palabra para mí, digamos así, principal de esta entrevista es diversión, nada más, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Miguel, por tus palabras. Faltaría más. y que bueno que, ya habéis oído chicos, Bani o Miguel, que para mí Miguel, como ya he dicho, claro que sí, yo me he sentido súper a gusto con él, espero que él también haya sentido lo mismo, por supuesto, la compañía siempre es agradable. Y que una entrevista más, espero que te haya gustado la entrevista. Me ha encantado la entrevista, me he preparado mucho guillón, la verdad, como tú en esta vida, no, bueno, digamos así, para no hacer una cagada, digamos, dar una buena impresión, es mejor siempre tener soltura, pero también hay que saber lo que decir, hay lo que hablar, porque bueno, puedes llegar aquí, soltar parrafadas, y bueno, pues aunque sea una entrevista para ti, dar una mala imagen en ambos canales, algo que yo no quiero, que nunca querré, y bueno, pues evito hacer eso, ese tipo de cosas. Y bueno, pues es decir, todo esto, pues viene gracias a ti, gracias a tu ánimo, no, pues de dar a conocer a muchos youtubers, que no tenemos cómo salir del hueco, no, pues digamos así, del hoyo en el que estamos sumergidos dentro, el volcán está dentro, y básicamente decir, salir de toda esa lava, no, es imposible, y te das cuenta de que los que están arriba, pues les importas tres cojones, mal hablado, y que bueno, pues si puedes llegar a todo, puedes llegar, porque nada es imposible, pero cada día va a ser mucho más difícil, como lo digo en muchos de mis vídeos, estamos en 2014, creedme, 2014 no es nada en comparación, 2015, 2016, va a ser desastroso, y yo creo que el que se siga uniendo, lo va a tener muy chungo, y sin colaboración, yo le deseo a cada uno suerte, pero para mí, yo creo que la palabra clave también sería colaboración, o sea que, no hay otra. Bueno chicos, pues lo he dicho, que para mí ha sido un placer entrevistar a Miguel, y Vanitunz aquí para nuestra sección domingüil, que para mí, la verdad, como dije al principio, está teniendo muy buena aceptación, y espero que siga así, que siga más. Esperemos, esperemos. Que, un placer Miguel, igualmente, igualmente de verdad, que como te he dicho durante la entrevista, que si vienes por Madrid, o vienes a Toledo, tienes un amigo aquí, que, Muchísimas gracias. En todo lo que pueda ayudarte, pueda decirte, pueda aconsejarte, sean siempre buenas palabras, y que te pueda ayudar, que puedas crecer, lo máximo posible, que el rato que he pasado entrevistándote, lo he pasado divertido y muy bien, la verdad, muy agradable. Muchísimas gracias. Y, y bueno, pues, te dejo que despido de la entrevista. No, chavales. Para mí no hay mayor honor, que tú despidas de la entrevista. No, nada, chavales, simplemente es eso, es decir, ya sabéis lo que hacer, todo esto es normal, pedirle una entrevista, a nuestro compañero, os va a atender, os lo puedo asegurar, en mayor o menor medida, digamos así, más tarde o más temprano, pero os va a atender, vale la pena, os daréis a conocer, a cada uno lo que le interese, promocionarse, darse a conocer, o pasar un buen rato, ya cada uno, pues, es consciente de lo que hace, y, simplemente se trata de pasárselo bien, y de conocer a una persona más como yo, y hoy me llevaré la satisfacción, de que he conocido a una persona maravillosa, con la cual espero, poder, digamos así, compartir consejos, experiencias, opiniones personales, en cuanto, qué te parece este vídeo, qué harías tú aquí, y digamos así, pues, todo para poder mejorar, y, y nada más, muchísimas gracias a todos de nuevo, pues nada chicos, lo he dicho, un saludito, y hasta la próxima, cuidados,